hola amigos bienvenidos a mi canal hoy te voy a mostrar cómo yo hago esta deliciosa habichuela con dulce dulce muy dominicano que normalmente lo comemos en semana santa el viernes santo pero usted lo puede hacer cuando usted quiera te voy a mostrar cómo la hago voy a poner a hervir las habichuelas roja a hervir hasta que se ablanden bien y voy a partir la batata en pedacitos y te voy a ir mostrando cómo lo voy haciendo paso a paso vamos ahora voy a licuarlo aquí tenemos ya los frijoles hervido y lo licue y lo cole ahora le voy a poner media cucharadita de sal una lata de leche de coco una lata de leche evaporada una taza de leche entera 4 estillas de canela pasas al gusto son batata bien picadita vamos a ponerlo a hervir como podrán ver ya bajó un poquito donde tiene la línea ahora le voy a agregar la azúcar y la vainilla la vainilla es al gusto a mí me gusta mucho la vainilla yo bastante vainilla azúcar también es al gusto y tiene que ser dulce porque es habichuela con dulce la movemos y la probamos y vemos a qué punto nosotros la queremos de dulce vamos a probar a ver si está buena de azúcar si está muy buena vamos a dejarla ahí ya que hierva para que se espese no muy espesa pero tampoco muy muy aguadita y ya cuando casi esté le voy a agregar un poquito de mantequilla es el último toquecito ahora le voy a poner la mantequilla un poquito de mantequilla nada más yo personalmente no la dejo espesar mucho porque yo la guardo la que me sobre en la nevera y ya termina de espesar después que ella se enfría y la pone en la nevera termina de espesarse mucho más entonces no le no le no les recomiendo que la espese demasiado porque la va si se la va a comer al siguiente día está bien bien espesa a este punto vamos a probarla a ver qué le hace falta si le hace un poquito más de falta de sal de azúcar vainilla yo lo voy a probar a ver si está buena de azúcar y de sal está rica la voy a servir así aquí está la habichuela con dulce espero le haya gustado un dulce muy delicioso de la república dominicana esto es cazabe esto son galletitas de leche batata compártanla y disfrútenla adiós Gracias por ver el video.